Más cuando oigas este tango, ya habrá chiflado la ruta para desviarlo otra vez Y los adores, los chistos, habrá explotado la vida con su mejor espriague Más cuando oigas este tango, ya habrá quedado de mí Encantilado al recuerdo, detrás de mi gilomago verán mil hongas a mí País sin final, yo llevo en mí, tu desnudez perfecta Esta soledad, pediéndome, gastándome en la ausencia Y si en mis pasas que se borran a andar, oigo en los perros he cambiado de dormido Y cuando otra vez, cuente tu voz, de baile sin final Pa' cuando hay casas de tango, nuestros ojos indignos sabrán que fue del amor Y los paisajes amargos, de tango habernos perdido, denuarán su dolor Y entonces, piénsame nada, ¿quién puede ver más allá? Y si en mis pasas que se borran a andar, oigo en los perros he cambiado de dormido Y si en mis pasas que se borran a andar, oigo en los perros he cambiado de dormido Oigo en los perros he cambiado de dormido, camiado por haber vuelven todos De aire sin final